Hola a todos. Podrías pensar que las inundaciones son una buena razón para cancelar los servicios ferroviarios, pero no es así. Este equipo de maquinistas argentinos ni siquiera minoró la marcha en el tramo inundado. El maquinista de esta locomotora de vapor, en el histórico ferrocarril de Strasbourg Railroad, en Pensilvania, olvidó cambiar de vía. En 2024, el descarrilamiento de un tren de mercancías paralizó la vida de la ciudad de Sonora, California. En la mañana del 20 de enero, ante la mirada atónita de los conductores, varios vagones cisterna descarrilaron y volcaron directamente sobre la calzada en una concurrida intersección, dañando el pavimento y cinco coches. Afortunadamente, los vagones cisterna estaban vacíos y el peligroso accidente no se convirtió en una catástrofe. Un portavoz de la empresa de transportes dijo que la causa del accidente fue la tierra blanda que se había empapado, haciendo que el lecho de la vía perdiera estabilidad. La República de Bangladesh tiene 173 millones de habitantes y un desarrollado sistema de transporte. Los ferrocarriles transportan a unos 70 millones de personas al año, pero durante el festival de Biswa y Tema, la gente peregrina hacia la capital y los trenes viajan abarrotados y con gente viajando incluso en los techos. Solo podemos sentir lástima por los conductores que tienen que manejar los trenes en estas condiciones. La causa de este accidente fue una coincidencia. El camión se quedó atascado en el cruce y no hubo tiempo para remolcarlo. El conductor de la locomotora redujo la velocidad todo lo que pudo, pero la colisión fue inevitable. Una de las principales causas de los descarrilamientos de trenes es el fallo de diversos componentes de la vía. Dada la longitud de las líneas ferroviarias, esto puede ocurrir en cualquier parte. En 2022, una cámara de vigilancia en el estado brasileño de Paraná grabó a un solitario peatón que presenció un descarrilamiento masivo. En una sorprendente coincidencia, el tren cisterna descarriló a pocos metros del hombre que esperaba en un cruce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tren de Canadian National Railway se dirigía a una estación en la zona de Meteiri cuando seis vagones descarrilaron de repente y cuatro de ellos volcaron de costado. Afortunadamente, nadie resultó herido en el siniestro. Uno de los principales riesgos cuando ocurren esta clase de accidentes es la presencia de cargas peligrosas o inflamables, pero afortunadamente no fue así en este caso, ya que el tren transportaba grano. Durante la temporada de lluvias, los trenes en la India se convierten en vehículos acuáticos. Debido a las fuertes heladas, una noche fue suficiente para que esta locomotora quedara cubierta por una gruesa costra de nieve y hielo. La regla principal para los conductores en condiciones tan extremas es no apagar nunca el motor. Mira los efectos. La tensión eléctrica de un cortocircuito en una estación ferroviaria en la India. La tensión eléctrica de los cables de los trenes eléctricos puede alcanzar los 27.500 voltios. Incluso si estás a un par de metros de los cables, puedes sufrir quemaduras. Por suerte, en este caso, la gente conservó la distancia. En ese momento, el gobierno local entendió que era hora de reparar las vías del tranvía. Estacionar cerca de las vías del tren es una terrible idea, y aquí te vamos a mostrar por qué. ¡Gracias! 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 Desafortunadamente, el tren no transportaba nada peligroso, solo comida para perros y enjuague bucal. Según la investigación, el maquinista no cometió ningún error y conducía la locomotora a la velocidad permitida de 30 kilómetros por hora. La causa del accidente fue seguramente un raíl roto o agrietado. Los expertos de la empresa de transportes calculan que los daños de este siniestro ascendieron a unos 800.000 dólares. Mira una colisión con un coche a través de los ojos del maquinista. Los accidentes ferroviarios en los puentes son muy peligrosos. Afortunadamente, este descarrilamiento ocurrido en un cruce en Kansas City fue solucionado rápidamente por los maquinistas. El accidente no provocó la caída del puente y ni siquiera causó daños críticos en su estructura. Pero los ingenieros tuvieron que esforzarse para retirar los vagones dañados del puente. Un incendio en un edificio industrial en Rismont, Canadá, se propagó a un antiguo puente de caballetes fuera de servicio. El puente de madera estaba impregnado de creosota, un conservante a base de brea, lo que causó la aparición de un espeso humo negro visible a muchos kilómetros que degradó gravemente la calidad del aire. Los bomberos tardaron toda la noche en extinguir el inesperado incendio. Esta insólita situación fue grabada en Houston, Texas. Uno de los vagones de un larguísimo tren que viajaba vacío se descarriló. Sorprendentemente, el tren siguió moviéndose como si nada hubiera sucedido. Pero la situación cambió durante un paso a nivel. La vibración hizo que el vagón dañado perdiera sus ruedas. La vibración hizo que el vagón dañado perdiera su ruedas. Aquí puedes ver las secuelas de un devastador accidente ocurrido en la pequeña ciudad de Shiner, Texas, en junio de 2022. Un tren de vagones abiertos, llenos de carbón, se salió de las vías cerca de la intersección principal de la ciudad y la carga cayó sobre la calzada. Los vagones descarrilados y los escombros no causaron daños a las personas ni a los coches, pero destruyeron parte de la infraestructura y cortaron algunos cables eléctricos. Además, el accidente bloqueó el tráfico en este tramo durante casi un día. El desenganche involuntario es uno de los accidentes más frecuentes en el ferrocarril y es causado normalmente por un dispositivo de enganche defectuoso. El transporte de raíles es un proceso complejo, por lo que es necesario tomar todas las precauciones necesarias. En este caso, los trabajadores decidieron realizar la descarga con varias carretillas elevadoras a la vez. Era un plan demasiado complicado para que saliera bien. El resultado fue un accidente único. Un vagón descarriló mientras estaba aparcado. Estas imágenes fueron grabadas en la ciudad de Moore, Oklahoma. Es muy inquietante ver cómo los vagones de varias toneladas se descontrolan de repente y salen volando por las vías a pocos metros de los coches. En situaciones así, la mejor opción es abandonar el lugar del accidente lo antes posible. El pánico te hace tomar las peores decisiones posibles. Es una suerte que el tren no iba a toda velocidad. La nieve en el sur de Inglaterra es bastante rara. Por eso, cuando se producen nevadas, el sistema de transporte colapsa. Afortunadamente, en este caso, solo aparecieron algunas chispas debido al aumento de la transferencia de calor en los raíles. ¡Gracias! 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 No hay que olvidar que los tranvías no pueden salirse de su camino. En el sistema de escape de las locomotoras suelen acumularse depósitos de aceite. Cuando aumenta la potencia del motor diésel, estos depósitos estallan y arden a través de los tubos de escape. ¡Un espectáculo épico! Incluso los trenes pueden derrapar. ¡Gracias! 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 Lissiba es una de las estaciones de ferrocarril más famosas del mundo. Forma parte del metro de Chongqing, en China, y está situada en el interior de un edificio de 19 plantas. El edificio es propiedad del metro y alberga numerosas oficinas. Esta insólita solución no es un capricho de los arquitectos. En este municipio el terreno es muy difícil, lo que obligó a los constructores a tender el monorraíl con grandes desniveles. El mercado de Mike Long, en la provincia tailandesa de Samutsong Kram, es famoso por su ambiente único, que atrae a miles de turistas. Los puestos del mercado están situados en el suelo, sobre las vías de una línea de ferrocarril activa. Los trenes de pasajeros pasan por aquí ocho veces al día, dependiendo de los horarios, y su aparición es precedida por un auténtico espectáculo. Los comerciantes pliegan sus toldos y mueven sus cestas y cajas con mercancías para que no sean alcanzadas por el tren. El tren pasa lentamente a pocos centímetros de las verduras, frutas y otros productos que se venden en este lugar. La tranquilidad de los vendedores es el resultado de años trabajando en este lugar. Cuando se tendió la vía férrea a principios del siglo XX, los comerciantes se negaron a moverse y ahora este barrio se ha convertido en un lugar turístico. ¡Suscríbete al canal! Las chispas debajo de los tranvías se producen por un contacto débil entre las ruedas y los raíles. Las causas más comunes son las precipitaciones o, por ejemplo, las hojas caídas. Todos los vagones de ferrocarril de Estados Unidos tienen una vida útil de 50 años. Después emprenden su viaje final para convertirse en chatarra. Así es el tramo final de este viaje. ¡Buen semanas! ¡Buen semanas! ¡Buenoso! Mira este tren llegando a una remota estación nevada en las tierras altas de Escocia. Un espectáculo sin igual. La Administración Federal de Ferrocarriles de Estados Unidos se ocupa de garantizar la seguridad en las vías. Esto incluye trabajos experimentales como las pruebas de choque, que ayudan a mejorar las normas y reglas de circulación. Además, para las personas que no tienen experiencia en el tema, estas colisiones son una clara demostración del enorme poder de los trenes. La Administración Federal de Ferrocarriles de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios. ¡Ok, ok! El macizo del Harf Es un popular destino turístico en Alemania En este lugar puedes disfrutar de un viaje en ferrocarril Por una vía estrecha construida hace más de 100 años Pero incluso en un lugar tan idílico Pueden ocurrir incidentes desagradables Afortunadamente, el resultado fue solo un par de rasguños Los motores diésel son máquinas brutales de la era industrial Incluso encenderlo es como la erupción de un pequeño volcán Debido a la inercia Un vagón despedido puede alcanzar una velocidad enorme Un auténtico meteorito sobre raíles Normalmente los vagones abiertos Tienen orificios de drenaje especiales Pero en este caso se convirtió en una piscina sobre ruedas Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.